Así se dice ¡Divinita! Escucho más ¡Divinita! ¡Divinita! ¡Vente! ¡Sí! Paola, Paola Martínez ¿Alguien me ha dado que caiga el chiste? Las fotos lo van a encontrar En el que iba a decirme, en la paola pinta de perro ¿Tú eres? Se hablamos en la foto del otro Todos vinieron bien guapos, bien glamurosos a ver Sí, con grabar ¿Qué pasa con la cerveza? ¿Qué pasa con la cerveza? ¿Qué pasa con la cerveza? ¡Ay, me come la oreja! Sí, con la plancha Pero las orejas no se planchan No, es que me quemé ¡Puta! Sí Sí No llores No llores No llores No llores A ver A ver A ver, niñas Vamos a tomar sus lugares Porque ya estamos hasta acá Porfa Porque ya están arriba No llores Vamos a tomar nuestros lugares Venga, tú ya pasaste, por favor Ay, qué bonita foto Ay, tú eres tú Hola Te mandan saludos de Argentina Besos Argentina Dalia Besos Yo tampoco Ven A Karina Guajardo Ay, ya se apagó Ah, no Ya se apagó A ver Foto Foto ¿Ya te ponen foto? Ya, ya Nadie quiere ¿Nadie? ¿Quién sigue? Ok, Viridiana Barbosa Viridiana Barbosa Viridiana Barbosa Ahí está, ahí atrás Hola Un saludo Hola 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 Es mi hermanita Ay, perdón Ah Bueno, le digo hermanita Sí, ella es mi hermanita No Ella es mi hermana ¿No? ¿Y yo? Eh Mándale un saludo a Fe ¿Hacemos? ¿Hacemos un beso? ¡Eh! ¡Viva! Le dicen que yo ayer Ayer le dije Que iba a hacer TweetCamp No llores Que no agarren las galletas Que no agarren las galletas No, te suegues a las galletas María ¿A quién? Hola Te quieren mandar Un beso Y quédate ¿Quién sigue? No estamos aquí 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 Creo que nada Te quedaste con la pérdica ¿Quién sigue? No estamos aquí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No estamos aquí ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Sí, alguien se levantó temprano ¡Que no llores! ¡Que no llores! ¡Que no llores! No, es que me imaginas. Sí, pero prende tu celular. Me está paquera, ¿por qué? Hola, Jorge. Te quiero mandar un beso. No te pongas nervioso, te quiero. Te mando un beso. ¡Oh, todo! ¡Ay, no se grabó! Sí está dentro. ¿Sí está dentro el sol, eh? Sí. Me tiró todo. ¡Ay, guía de patitos! ¡Ay, qué bonito sal! ¡Ay, te tiran de nueve más! ¡Gracias! ¿Ya puedes respirar, eh? ¡Ya sí! ¡Es que no salen de nueve! ¡Mira! ¡Dile cómo lo dijiste! ¡A más de 12 horas hablando! ¿De qué te iba a decir, Flor? ¡Ay! ¡Ya no me están! ¡No! 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 ¡Ya te lo vas a hacer! ¡Ya tú hagas tiempo! ¡Ya se lo hicieron en una! ¡No! ¡No! ¡Me voy a quitar este y voy a poner otro más padre! ¡Es que el lugar no fue el indicado! ¡Ah! ¡Qué gracias! ¿Quién sigue? ¡Aguas calientes! ¡Aguas calientes! ¡Aguas calientes! ¡Aguas calientes! Ok, ¿Quién sigue? ¡Alan! 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 ¡Alan, a la una! ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que decirle que nos lleven ¡Gracias! ¡Brenda López! ¿Qué pasó? ¿Foto de allá? ¿Qué? ¡Ya voy ya! ¡Listo! ¡Dano! Ah, mira, de hecho ya estábamos viendo la foto de estos pibos. Es que estoy llorando. Mira, Marcelo. Y Alex y Masha. Tranquilos. Se ve, es que se me me lleva. A ver, chicos, siéntense. ¡Hola! ¡Vamos, vamos! Ven a la foto. Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. ¿Quién sigue? Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. Osvaldo, Osvaldo. 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 Otro, creo que ese día me caí. ¿Pero bueno? ¿Vas a pasar este fuego, tú? Se va a caer... ¡Hola! La cámara. Ese día íbamos para Guadalajara. ¡Qué buena memoria. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¡Eh! 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 ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Muchas gracias! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Un sueño en Fontana! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dale la Mátrica! ¡Oh! ¡Yosemos Fontana! ¡Oh! ¡Adiós!